¡Hola, hola! Aquí estamos un día más con nuestro Nudlog de Pokémon Y, vamos a continuar con nuestra aventura. Estamos en Ciudad Luminalia porque hemos cruzado una ruta y nos hemos aparecido aquí. Entonces, como queremos ir al Hotel Desolación, voy a buscar a los patinadores que necesito para que me dejen acceder hasta el fondo, ¿vale? Entonces, voy en el taxi porque paso muchísimo de la gente. Ahí hay un taxi, ¿vale? Porque tengo aquí apuntado dónde están. ¡Señor! ¡Oye la leche! A ver. Quiero ir... No, restaurante no. Cafetería, ¿vale? Quiero ir al café... Sobre ruedas, este. Venga. ¡Qué careros son! A ver, vamos a ver, porque aquí tendría que haber patinadores que nos enseñan cosas, ¿vale? Vamos a ver, tu destreza al hacer piruetas es... Extraordinaria, algo fuera de serie. Eres una maestra de las piruetas. Tienes tanto nivel que no es una exageración decir que eres la quinta esencia de las piruetas. ¿Crees que dominas los patines? Vas a flipar con esta pirueta. Chupito cada vez que diga pirueta, por favor. Un giro a 360 grados. Al ejecutar esta pirueta correctamente, realizas un giro completo sobre el cuerpo. Impúlsate con los desniveles y podrás realizar giros completos en el aire. Solo tienes que saltar un desnivel y dar un giro completo con el botón deslizante. Ya sea hacia la izquierda o la derecha. Pan comido para ti. ¿Me la suda tantísimo, señora? Si es que yo solo quiero que me dejen entrar al hotel. Vale. El Hotel Rica Chilton tengo que ir ahora. Aquí hay un taxi. Es que prefiero pagar, tío, que buscar. ¿Lugares de interés puede ser? Otro tipo de lugar. Gran Hotel Rica Chilton. Venga. Vale, entonces. Aquí tiene que estar cerquita. A ver si me deja... Mira, ahí hay una patinadora. Será esta. Vaya, parece que te sabes manejar bien con los patines, ¿eh? En tal caso, te enseñaré algo que te gustará. Ya verás. Salto mortal invertido. El salto mortal invertido es una maravilla de pirueta. Coge carrerilla o marcha en paralelo para adquirir velocidad. Y al acercarte a un desnivel... ¡Tachán! Estoy segura de que podrás dominar esta pirueta. Vale. Y me falta otro más. Eh... A ver, tengo que ir a la cafetería. Enfoque. A ver, ¿dónde hay un taxi aquí? Quita. Litleo, que te pillo. Vale. Cafetería... Enfoque. Venga. Que no está exactamente ahí, pero bueno. Vale, entonces aquí tengo que entrar en un edificio que puede que sea este. O puede que no, porque no está aquí. Esto es la cafetería. Eso es otra cafetería. A ver si es este edificio. Este es. Vale, aquí está. La marcha en paralelo es una pirueta muy guay que consiste en impulsarse meciendo el cuerpo de izquierda a derecha, manteniendo los pies juntos. Solo tienes que mover suavemente el botón deslizante en la dirección en la que quieras avanzar. Ciudad Luminalia atrae a muchos patinadores por sus anchas avenidas. Si hablas con ellos y les caes bien, seguro que te enseñan piruetas súper chulas. Vale, pues ya tenemos todos. Vale. Entonces con esto me tienen que dejar entrar en el hotel de solación, ¿vale? Hasta el fondo. Bueno, entonces ahora vamos a que nos lleve a... A la ruta 16. Que igual está al lado, pero bueno, como me oriento fatal, pues prefiero ir así. Vale. Vale, yo quería mirar otra cosa más. Vale, sí, puedo subir los Pokémon hasta el nivel 48. Vale, pues ya está. Eh, venga. Me he dejado también algunos entrenadores aquí. A ver, me he dejado el club de pesca este, entonces vamos a ir aquí. Y a ver qué me cuentan. Me interesa, me interesa. Bueno, pues mira, me ha dado la super caña. Lo cual es bien. Bueno, esto es lo de la pesca encadenada. Eso es para Shinies y tal, que no me interesa ahora mismo. Vale. Voy a ir a luchar contra los entrenadores que me he dejado ahí, porque me he dejado pescadores. Eh, voy a ponerme a princesa, que es la que tiene ataque de planta. Y a ver. Anda, mira quién he pescado con mi caña. Vamos a ver si mi sedal te aguanta. Oye, a ver si te aguanta a ti, que no te aguanta a nadie, hombre. Vale, Aurelio. Un Poliwhirl. Me vendría súper bien un Litwick o un Rotom, la verdad. Que igual, también os lo digo, que no llegamos hoy al Hotel Desolación. Porque tengo que luchar contra un montón de entrenadores aquí. Y también me dejé un combate aéreo, lo sé, lo sé. Y otro Poliwhirl. Bueno, pues vale, pues Poliwhirl es para todos, oye. Eres un pesado, eh. A ver. Venga, pues otro más. Vale. Estupendo. A ver. Vale. Uy, no sé qué me ha dicho. La verdad es que tampoco es que me interese mucho. A ver. Estaba mirando a qué nivel aprendí a Fuerza Lunar y me he deprimido. Al 46. Bueno, ya queda menos. A ver, vamos a lo echar contra otro pescadero de estos. Justo cuando creía que mi presa se había azafado de mi red, la corriente me trae otra aún más digna. Al menos me considera digna, yo que sé. Podré levantar el martillo de... La caña del pescador, yo que sé. A ver, un Whiskas. Esto está bien. Esto está bien porque va a pillar, pero por todos lados. Vale. Bueno, al 43, al 46 me aprende... No, Campo de Niebla no, hija. Aprende Fuerza Lunar. Al 46 me aprende Fuerza Lunar. Mantengo la compostura y no me moveré de aquí hasta que logre atrapar una buena presa. Pues muy bien. Vale, queda otro ahí arriba. Que ya os digo que igual hoy no llegamos al Hotel Desolación, ¿eh? Porque me falta este entrenador y me falta otra aérea por ahí. Si quieres un Pokémon acuático tendrás que mojarte el trasero y pescar. Ya tengo un Pokémon acuático. Se llama Sasuke. Es mi inicial. A ver, Benito. Digo... A ver. Una hoja mágica por acá. Bueno, ¿qué mala leche tiene aquí la peña o qué? ¿Qué? Pues voy a cambiar, porque igual me la mata. Y no me apetece, la verdad. Vamos a sacar... A Yair. A ver, porque está haciendo doble filo, no sé. Qué mala idea tienen, oye. Ala, te has muerto solo. Venga, al 48. Eh, no puede subir más, ¿vale? Entonces. Y al 48, vale. Cosas. Otro basculín. Vamos a matarlo. Ya se sabe. Quien no arriesga, no pesca. Vale. Y vamos a hacer una cosita que consiste en... Básicamente volver atrás. Y cambiar a los Pokémon, porque no los puedo subir más del 48. Por mis reglas del Nuzlocke. Es una regla que hay mucha gente que me ha dicho en plan de... Valira, no hace falta que la cumplas y tal. Pero entonces es que es excesivamente fácil. ¿Sabes? Si me quito una restricción de nivel, ya sí que no voy a perder absolutamente ningún Pokémon. Porque ya no los pierdo. A ver. Vale. Perdonad, eh. Voy a cambiarme a los Pokémoncillos, porque estos ya son muy fuertes. Entonces me voy a poner a Venusur. Y me voy a poner al Talonflame, que es lo mejor que tengo. Claro, no. Porque quiero el... El Flygon me lo voy a dejar por ahora. Porque lo quiero para... Para el combate aéreo que me dejé. Vale. Lo quiero para el combate aéreo que me dejé. Vamos a ver. Por ahí no. Pero por aquí parece que sí, ¿no? Rey 16. Es que los combates aéreos me dan miedo, ¿vale? Entonces. Haré ese combate. Me iré a Pueblo Fresco, que está aquí al lado. Fuc. Y... Y ya me cambiaré al Flygon. Pero es que el Flygon lo necesito para ese combate aéreo. Que también me podría haber puesto al... Mira, me tenéis frita, ¿eh? ¿Te imaginas que soy tan tonta del culo que no he curado a mis Pokémon y me lo mate? ¿Te imaginas? No serás tan tonta, ¿verdad, Lira? ¿Verdad que no? Es que no me la juego. A ver, a ver si puedo escapar o no puedo escapar. Guapo. Uy, mira. Escapé. Ah, no. No escapé. Te maté. Vale. Vamos a buscar el combate aéreo. A ver, vamos a curar a Princesa. Bueno, en realidad paso, porque... Yo me entiendo. A ver. Vamos por aquí sin meternos en ninguna hierbita. Pues por aquí no es. Vamos a ponernos a Roy ahora momentáneamente. Es que son chapas, ¿eh? Chipi, chipi, chapa, chapa. A ver. De verdad, es que no me quiero gastar un repelente en cruzar dos hierbitas de nada. Pero me lo ponen difícil. Que es que tampoco es por aquí. Mira, me voy a gastar un repelente. Que le den. Es que me he perdido un poco y... Y me he agobiado. Porque cuando empiezo a meterme por hierbas así y tal, me agubio. Entonces... Yo tengo que tener... Repelentes máximos aquí. Venga. Y si era por aquí. Estoy más tonta. ¿Y dónde está la señorita de antes? Que me había dejado yo aquí una entrenadora aérea. Como en una casa en ruinas. Aquí. Vale. ¿Te apetece librar un combate aéreo contra mí? Sí. El cielo abierto nos aguarda. A revolotear se ha dicho. Pues venga. A revolotear se ha dicho. A ver. Uh, emolga. Mira qué bien que me traje el Flygon. Es que el Flygon la verdad es que me da bastante confianza para los combates aéreos. Ale. Y Swillow. Qué chulo Swillow. Me gusta mucho. Ale. Ah. Espero que esta derrota se la lleve el viento. Pues no sé. Vale. No me voy a meter en el hotel de solación. Porque ya llevamos mogollón de rato. Pero voy a ir a Pueblo Fresco. A ver si hay algo. Vale. Bueno. Pues nadie me da nada. Ni los buenos días me dan. Oh, Dios. Aquí también viviría. Es que me gusta el frío. Por si no se nota. A ver. Primero que todo. Curar a mis Pokémon. Segundo vamos a dejar a Flygon que está gordísimo. Y vamos a pillar a Talonflame. Me voy a poner de lead a Sofi, por ejemplo. Venga. Vamos a comprar suministros. Bueno, voy a vender. Vamos a vender el revivir. Porque no lo puedo utilizar. El revivir máximo. Porque no lo puedo utilizar. Y yo tenía en plan... Nada más, creo. Así, el directo. Ah, mire. Tengo una maxi pepita. Y ahora sí que ya nada más. Bueno. Eso lo primero. Vamos a comprar cosas. Ultravals. Llevo 17. Suficientas hiperpociones. Sí que me voy a comprar en plan 20. De esto. Antiparalizador llevo cero. Vale. Vale. Y unos repelentes. Ah, sí. Ya estamos servidos. Ay, mira. Me la ha regalado una valla cidra. Muchas gracias, moza. Algo se produce en la ruta helada. Bueno, no sé. Vamos a explorar un poquito el pueblo. Quiero comprar leche mumu. Venga, dame una docena de leches mumu. A ver. Por ahí se entra. Puedo. No, esto es para abajo. Buenas, lira. Hola, hombre. ¿Quién me habla? Ay, el profesor. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Qué tal todo? De joven yo también me embarqué en un viaje y visité numerosas regiones. Eso me permitió conocer a multitud de Pokémon y disfrutar de las especialidades culinarias de cada lugar. Por eso conozco también todos y cada uno de los cafés de Kalos. Vamos, que te pasas el día en las cafeterías. Así me gusta. Profesor, que se va por las ramas. Paciencia, Dexio. Estoy contando esto por una razón. ¿Recuerdas lo que te dijo Lyson acerca de cierto Pokémon? Pues no, no es que le preste mucha atención a Lyson, la verdad. Pero, ¿qué cabeza tienes? Bueno, no pasa nada. Tampoco hay por qué acordarse de todo. El Pokémon legendario de la región de Kalos se llama Ibeltan. Cuenta la leyenda que todos cuantos lo han visto han sucumbido a su inmenso poder. Lo único que sabemos es que su figura se asemeja a la letra Y. Al parecer, se trata de un Pokémon capaz de controlar cualquier tipo de energía. Se cree que su esperanza de vida ronda los mil años y cuando los rebasa roba el alma de los seres vivos que hay a su alrededor. Me pregunto dónde habitará un Pokémon tan impresionante como este. Cuando el Pokémon legendario de la región de Kalos se queda sin energía vital, se retira a su guarida secreta y se sume en un profundo sueño. Pero ni yo ni nadie sabe dónde puede hallarse ese lugar. Y fíjate que la leyenda que te he contado antes tiene más de mil años. Lira, sería genial si dieras con su guarida. Inténtalo. Yo trataré de profundizar en su leyenda. Si doy con alguna pista, os lo haré saber. ¡Ajajá! Si encuentras alguna pista, estaré más feliz que unas castañuelas. Sin embargo, emprendiste tu viaje para entrenar a tus Pokémon. Así que no quiero cargarte con otras tareas. Disfruta del viaje. Vale, hasta luego, profe. ¡Ay, dejadme soltando el brazo! Pero, ¿dónde se ha metido el profesor Ciprés? ¿Acaso se ha marchado ya? Bueno, supongo que pueden echarle un vistazo a mi Pokédex en el centro Pokémon. En vez de ir a buscar al profesor, me dirigiré a la Gruta Helada a encontrarme con más Pokémon y así completar más entradas de la Pokédex. La verdad es que nadie te había preguntado, niño pesado. Bueno, vamos a hablar con la peña. A ver si... Alguien me da alguna cosita. Porque nunca se sabe. A ver, ¿qué me cuento? 30 Pokémon... Ah, necesito 70 para que me dé un regalo, pues. Señor, me parece que se va a quedar usted con su regalo. A ver. Pues nada, nadie me da nada a este niño. ¿Me das algo? Nadie me da nada. ¿Habla de un Pokémon gigante? Ay, mira el molino. Qué bonito es este pueblo. Viviría aquí tan ricamente. Ay, mira, me ha dado la MT de imagen. Gracias, mozo. Eh... No, no tengo la MT de reflejo, jope. Qué borde la moza, ¿no? Ah, por aquí puedo salir. Sí, pero aquí no quiero ir todavía. Ay, mira, quita movimientos. Vale, le puedo quitar movimientos a los Pokémon. Por ejemplo, a Sasuke le voy a quitar corte. Ah, sí me gusta. Ah, y esta es la que enseña los... Los movimientos, pero como no tengo escama corazón, pues me aguanto. Igual debería ir a pescar unos labdiscs. Para... Para poder enseñarles... Para poder enseñarles cosas a mis Pokémon, eh. La verdad. Pero bueno, ya veré. Nadie me dice nada. Vale. Pues gente, el próximo día iremos... No, el próximo día iremos al Hotel Reminiscencia. Que dije que iba hoy, pero pues no he dado tiempo, porque ya veis que es la hora de dejarlo. Así que lo dejamos por aquí, y el próximo día ya sí que sí vamos al Hotel Reminiscencia, a ver qué nos sale, y a ver qué hay por ahí. Y a entrenar. Así que nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.